¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Pobladores de Moquegua reiniciaron un paro indefinido en reclamo de una reforma de la redistribución del canon minero. En Chiclayo, trabajadores de Pucalá protestaron por asesinato de exgerente de esa azucarera a manos de sicarios. El fallecido responsabilizó de un ataque a su vehículo el año pasado al exministro Garridoleca. En otras noticias, los reyes de España visitaron Trujillo y estuvieron en la Huaca de la Luna. En tanto, el festival Eco Gourmet mostró platos hechos con alimentos orgánicos en Pachacamac. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. En Moquegua, cerca de 30 heridos, entre ellos uno en estado grave por recibir un impacto de bala, es el saldo de los enfrentamientos protagonizados en el Puente Montalvo entre policías y la población de Moquegua en el marco del primer día del paro indefinido en reclamo a la aprobación del proyecto de ley que modifica la distribución del canon minero. Moquegua por segunda vez acató paro indefinido. En demanda de la aprobación del proyecto de ley 2713, que propone la modificación en el sistema de distribución del canon minero, la población de Moquegua inició un paro indefinido. Centenares de manifestantes se concentraron en el óvalo José Carlos Mariategui de la avenida Balta y tras hacer un rápido recorrido por las principales calles de la ciudad, emprendieron la marcha hacia la parte baja del valle moquehuano. En este lugar, los pobladores lograron controlar el puente, única vía que une Moquegua con el departamento de Tacna. Ello originó un enfrentamiento con la Policía Nacional que dejó más de 30 civiles heridos. El coronel al mando de las fuerzas policiales en Moquegua, Emilio Arenas, confirmó que cuatro de sus agentes fueron retenidos por los manifestantes. Sin embargo, integrantes del Frente de Defensa de Moquegua expresaron sus quejas respecto a que durante la respuesta policial se utilizaron bombas lacrimógenas, perdigones e incluso balas.